Una vez corregidos de cada uno de los títulos y subtítulos, para hacer posible que el título o títulos mantengan el mismo formato y el mismo estilo de numeración, debemos hacer que este título considere el formato del título principal. Para ello nos dirigimos a las herramientas de estilo y los tipos de estilo que nos provee Word. Si elegimos de forma directa un estilo, este estilo cambiará la forma en que está escrito nuestro título. Entonces, para evitar que cambie el estilo que hemos asignado, hacemos lo siguiente. Elegimos estilo, le hacemos un clic derecho y utilizamos la opción actualizar título para que coincida con la selección. Al hacer esto, el título ahora, o el título principal, tiene el formato que nosotros hemos asignado en nuestro respectivo esquema. Ahora, y de aquí en adelante, todos los títulos de este tipo pueden ser cambiados al título o al formato en que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, para el marco teórico, basta con borrar la parte del capítulo, elegir marco teórico, nos vamos a estilos y vemos que el estilo para capítulo, el título principal, se forma de esta manera. Después de ello viene el capítulo número 3 e igualmente se procede a asignarle el estilo correspondiente. Ahora corresponde hacer lo propio con el subtítulo 1, que en este caso para nosotros sería título del tipo 2. Para poder hacer posible un estilo que podamos copiar para el resto de subtítulos, no es cierto, como estos de aquí, entonces elegiremos nuestro subtítulo que ya hemos editado, nos vamos a estilos, elegimos título 2, clic derecho, actualizar, título 2 para que coincida con la selección. Ya está. Ahora a todos los de este nivel puedo asignarles el formato este del título 2, acá también. Como pueden ver, de inmediato Word está asignando no sólo el formato de letras que le hemos puesto, sino también la numeración adecuada. Como estoy en el capítulo 2, todos los subtítulos empiezan con 2, 2.1, 2.2, 2.3. Lo mismo sucede y acontece con el capítulo 1. Y lo mismo va a suceder y tiene que suceder con el capítulo 3 y sus subtítulos. De hecho, hay que borrar algunas partes que ya son innecesarias. Por ejemplo, esto y listo. Si hubiera más que hacer respecto al cambio de formato para los subtítulos, tendríamos que hacer lo mismo. Nos falta un tercero, que es un subtítulo del subtítulo, este. En este caso, tendré que nuevamente tomar en estilos el tipo 3, título 3, hacer un clic derecho, actualizar título 3 para que coincida con la selección y ya está. Ahora lo único que me queda es borrar lo innecesario en cada uno de estos subtítulos y en este subtítulo aplicar el estilo que acabamos de crear. Lo mismo pasa aquí. Hay que borrar lo innecesario, siempre, lo que ya no es necesario y asignar el estilo correspondiente. Como pueden ver, todo esto ha hecho que sea posible una mejor manera de trabajar. Para las conclusiones, sugerencias bibliográficas, asignaremos y le diremos que lo haga según el título 1, estilo 1, que ya también vamos a modificar para lograr que coincida con nuestro formato. Bien, una vez hecho esto, bueno, hay que asignarle 1 a 1 el estilo correspondiente para lograr que se mantenga tal como nosotros esperamos. Listo. Ya está. Puedo crear mis propios estilos. ¿Por qué? A veces es necesario debido a que, a ver, veamos, voy a ponerlo en normal para empezar ahí. Es necesario para poner, por ejemplo, el título. En nuestro caso, el título de nuestra investigación es este de acá, ¿no? Mejorar la... etc. ¿No? Entonces, el título general, a veces bien puesto en el tema de investigación, se coloca al inicio del trabajo de investigación, ya en el desarrollo. Entonces, en este caso, se tendría que decir que tenemos que llevar, a cabo, a cabo, la ejecución de un título, que es un título mucho mayor al que hemos asignado a esto del título del marco metodológico de capítulo 1, capítulo 2. En este caso, este título debería ser el título mayor de todos. Para ello, ¿cierto? Hacemos, elegimos todo el título y nos vamos a acá. Y aquí podemos decir, guardar selección con nuevo estilo. Entonces, podemos asignarle, clic, ¿no? Y ponerle acá, ¿no? el nombre de título general, porque es el título de todo el trabajo. Y hacer clic en aceptar o en modificar si es que en algo quiero cambiar el estilo de letras, etc. etc. ¿No? Que en este caso, no necesitamos porque ya tenemos el formato adecuado para las letras. Y no hacemos más que aceptar. Entonces, ahora tengo un nuevo estilo. Se llama título general y es el que se aplica al título general de nuestro trabajo. Bien. Ahora, podré agregar partes que ya haya ejecutado anteriormente. Como en nuestro trabajo actual, ya hemos avanzado con el tema del planteamiento del problema, identificación del problema y las demás partes. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que faltaría sería identificación del problema. Listo. Ahora, es menester también decir que en el caso concreto de cada uno de estos subtítulos es bueno modificar algunas cosas. Por ejemplo, después del subtítulo ¿qué debe seguir? ¿Otra vez esos otros subtítulos? No. Entonces, dice acá. Nombre, título 1, estado, párrafo de lista, estilo de párrafo siguiente, siguiente, normal. Está muy bien. Clic en aceptar. Entonces, quiere decir que cuando yo haga clic, este formato ya volvió a ser normal. Ya no es el subtítulo que estábamos usando. Entonces, este formato normal es el que se aplica a esta siguiente secuencia. Pero, formato normal sería siempre y cuando yo tendría una justificación con una sangría justo al final de los márgenes. Pero en este caso, yo necesito que mi texto empiece justo debajo de la identificación, que sería el margen para estos párrafos. No puedo escribir por debajo o antes de la numeración de mi encabezamiento o título o subtítulo. Por lo tanto, habrá que modificarlo. Entonces, tomamos el estilo de la sangría. Le colocamos la sangría correspondiente. En algunos casos, el estilo APA dice que no es necesario y que debemos trabajar todo en un solo cero de sangría francesa. No hay sangría francesa. Y este sería un nuevo formato de párrafo que nos va a permitir escribir los párrafos por debajo de este subtítulo que es el subtítulo de 1.1. Entonces, aquí queda la justificación izquierda de mi párrafo, que ya no debe ser normal. En este caso, yo debería elegir, o bien este de acá, que se refiere a párrafo, o hacer de esto un nuevo estilo. Mejor hacerlo así. Entonces, ponemos guardar sección como un nuevo estilo. En vez de ese estilo, ponemos normal. Como estoy en un subnivel que es el subnivel tercero, normal 3. Aceptar. Y entonces, normal 3 va a ser el estilo que debe seguir a identificación del problema, que es 1.1. Así que, en este caso, haremos lo siguiente. Clic derecho y agregar debería cambiar nombre, modificar. Modificaremos el estilo que debe seguir. No es normal, sino normal 3. Aceptar. Entonces, ya, porque acabamos un Enter, lo que va a seguir a continuación es el estilo normal 3. Algo similar debería haber hecho con los subtítulos. Y a ver si en este caso tengo que escribir algo después de este subtítulo. Valdría la pena especificar que después de este subtítulo debe seguir un normal 2. Que sería entre el normal y el normal 3. Un estilo de intermedio. Entonces, hacemos un Enter. Está en normal. Pero debemos cambiar la sangría. Como pueden ver, lo coloco justo en este ámbito. Y ahora sí, decimos para crear un nuevo estilo. Que en este caso, vuelvo a existir, será el normal 2. Porque es intermedio entre el normal y el normal 3. Así tal. Entonces, ahora sí, por cada vez que haga un Enter, lo que a continuación debe seguir debe ser no normal, sino normal 2. Entonces, vamos a cambiar eso. Nos vamos al estilo correspondiente. Clic derecho. Y hacemos en clic en modificar. ¿Qué debe seguir? Normal 2, no normal. Aceptar. Ahora sí, por cada vez que haga Enter, se ejecutará el comando que es necesario para generar un estilo normal 2 con una sangría adecuada para este subtítulo. Bien. Entonces, ya tenemos esto preparado. Ahora podemos copiar los textos necesarios que correspondan a este esquema.